Dios bendiga, acá estamos en Puerto Rico, en la casa de mi mamá. Este es el garaje de Willy Díaz, mi hermano Carnal. Y aquí está todo el envío que vino de las iglesias de Estados Unidos y Puerto Rico. Gloria al Señor. Desde ayer están trabajando los hermanos, ahí está la hermana Carmen, esposa del hermano Richard Núñez, un hermano de la iglesia. Allá en el fondo está el hermano Richard, el hermano Carnal Willy, que es el dueño del garaje que ha estado trabajando desde ayer en este proyecto. Este es el envío que vino desde los Estados Unidos. Damos gracias al director de misiones, al departamento de misiones, a las iglesias de Chicago, a los pastores individualmente por sus nombres. Estamos dividiendo la mercancía acá para empezar a llevarla por los lugares y las iglesias. Hay pastores que van a venir a recoger. Pero hay otros que nosotros pues le vamos a llevar, amén, a la mayoría se le van a llevar a sus iglesias y a donde está la necesidad. Damos gracias a Dios porque Dios nos ha permitido poder bendecir a Puerto Rico. Gracias a IPJ, gracias al departamento de misiones, tesorera Nancy Ramos, Francisco Piña, Carmen Alvarado. Todos estamos en victoria y damos gracias a Dios por esta gran bendición que Dios nos ha concedido. Amén. De poder bregar en este proyecto. Especialmente vemos allá a nuestro Richard Núñez al fondo, que es el que ha estado desde que sopló el primer viento. Él ha estado en Puerto Rico por todos los lugares atendiendo el trabajo que le fue delegado por el prevístero Ángel Rosado. Así que Dios me le bendiga. Palante. Damos gracias a Dios por esta gran bendición.